Y con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con la necesidad de seguir trabajando en forma constante con las entidades intermedias, con el municipio, con la dependencia descentralizada para lograr que, como lo dije en mi discurso, que de alguna forma logremos terminar con la inseguridad y que podamos vivir dignamente. Yo veo que estadísticamente se ha mejorado, pero desde ya que a la persona que ha sido víctima de un dilícito si yo le digo que hemos mejorado la estadística no le va a gustar porque es lógico, pero la departamental Quilmes, con el apoyo de los distintos municipios, se ha logrado bajar en forma abrupta el robo de vehículos y creo que vamos mejorando. Por supuesto el camino es largo, pero vamos en un buen camino. Bueno, es muy importante para nosotros poder reconocer el trabajo que hace todo nuestro personal durante el año y en especial hacerlo con la familia, que es el sostén fundamental de nuestros efectivos que están día a día arriesgando la vida en la calle, en bien de que la sociedad pueda vivir con más tranquilidad. En lo que va del año podríamos decir que el distrito de Berazategui, Quilmes y Varela ha descendido el delito. Nunca eso es suficiente, así que continuamente estamos en pos de lograr que la delincuencia no pueda ejercer sus actividades ilícitas en las jurisdicciones. ¡Gracias!